En el Instituto Preuniversitario Urbano Julián Antonio Mella de Manzanillo, dio comienzo este lunes un nuevo curso de tránsito con objetivos de que estudiantes que manejan motorinas, principalmente, obtengan sus licencias de conducción. Danay Álvarez Goyounet, la profesora, dio a conocer allí las particularidades de este periodo lectivo en la modalidad semipresencial y que estará ajustado a las actuales condiciones económicas y de la corriente eléctrica. También Roy Cisneros Ramón, primer secretario de la UJC en el costero territorio, explicó que realizaron las coordinaciones pertinentes para que los estudiantes puedan cursar y aprobar, pues han sido sorprendidos y multados, varios de ellos, sin licencia. El costo actual del mismo es de 300 pesos, aseguraron allí, y permitirá que luego puedan ser admitidos en el registro establecido antes de hacer el psicométrico y el examen teórico práctico. El conocimiento de las señales del tránsito y otras normativas a cumplir en la vía fueron los temas impartidos en la primera clase a jóvenes de la enseñanza media y a otros adultos inscritos. Reynier Olivera y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.